Música Canta sonrisas en el mundo Y las niñas las únicas que me enamoran, chavarrita Ay, ay, ay Y las niñas las únicas que me enamoran Canta sonrisas en el mundo Canta sonrisas en el mundo Y las niñas las únicas que me enamoran Canta sonrisas en el mundo Canta sonrisas en el mundo Canta sonrisas Canta sonrisas en el mundo 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 Canta sonrisas en el mundo